Recibimos la noticia a través del director de Medicina Legal, por Zacarías Duarte, que nos informó a todos. Después de múltiples pruebas, el Instituto de Medicina Legal puede afirmar que los... No me gusta usar la palabra arresto, pero son las piezas físicas, del cuerpo físico, pertenecientes al cuerpo físico, que los criminales, que los asesinos, que los terroristas, que los traidores pretendieron enterrar para siempre sin que pudiese su familia darle cristiana sepultura como quisieron o creyeron que mataban a Bismar. Que esas piezas de lo que fue su cuerpo físico se podían confirmar que pertenecían a Bismarck. O sea, encontramos al compañero Bismarck. Y debemos destacar, y así me decía Mirlen cuando hablaba con ella, como una victoria de la tenacidad, de la determinación y de la fuerza del espíritu sandinista y revolucionario de los nicaragüenses, que no se rinde jamás. Una victoria del alma nicaragüense. De más de 6.000 lotes del programa Bismarck Martí, que estarían entregándose a partir de la fecha a familias que van a bendecir su nombre, y que van a vivir con tranquilidad, con seguridad, destruyendo desde la esperanza y la confianza del Dios, una vida con bienestar en todo el país. Estamos hablando que las próximas entregas son en Managua, Terrabón, Arriba, San Juan del Sur, Somoto, León y Masaya.